Se incautaron seis allanamientos en las últimas horas en chatarrerías del cordón industrial en el marco de una causa que investiga el robo de cables de tendido eléctrico. De media tensión participó la Policía de Investigaciones a través del Ministerio Público de la Acusación. En San Lorenzo se realizaron tres operativos, dos en Capitán Bermúdez y también uno en Fray Luis Beltrán. En total se incautaron 400 kilos de metales no ferrosos, de chatarra y de autopartes. Tres detenidos, uno por portación de arma de fuego, dos por intentar ocultar los materiales. El Ministerio de Seguridad viene realizando inspecciones en depósitos de materiales que se presumen robados o sustraídos ya que no se puede justificar el origen. Desde el inicio de esta gestión ya se realizaron 49 allanamientos en todo el territorio provincial en 16 ciudades diferentes.